Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google, horóscopo trabajador Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana La desesperanza te puede paralizar en el trabajo Y eso es exactamente lo que quisieran tus enemigos A pesar de que todo parezca estar en contra, no te derrumbes Es posible comenzar de nuevo y comenzar mejor Así que olvídate de todo lo actuado y demuéstrale a todos en tu organización Que de cualquier caída te puedes levantar Búscanos en Google, horóscopo novios Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos de Virgo que tienen pareja Novios enamorados esposos Por un mal comprendido deseo de tranquilidad Podrían perder la relación que les une Hay prioridades que deben estar claras ¿Qué es más importante en este momento? Tener a mi pareja en mi vida O asumir en soledad ciertos proyectos que creo son vitales para mí Esa es la disyuntiva que lo definirá todo Si eres hombre, no es necesario ponerse en una situación tan drástica De todo o nada De tómalo o déjalo De perder o ganar ¿Para qué? Eso cansa Y no conduce a ningún lugar Nada tienes que rechazar A nada tienes que renunciar Es posible unir lo mejor de ambos mundos Y tu pareja ya está dispuesta Así que con eso tienes más de la mitad ya en el bolsillo Si eres mujer Todo este conflicto son meras apariencias En el fondo casi nada ha cambiado Lo que hay son rechazos por encima Superficiales, cosméticos Pero lo que subyace está ahí Nunca se fue Y como tal puede renacer de sus cenizas Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos de Virgo Que están solos, solteros, sin pareja Hay ciertas situaciones en las que Es mejor Ni siquiera pensar en el amor Situaciones sobre todo en las que Incluso tu subsistencia está en juego Tu manutención está en entredicho Tu modo de vida Se puede ver amenazado No mezcles amor con trabajo Porque esta vez Cuando menos No te iría bien Si eres hombre Crees que esto es un cambio positivo para ti Pero no lo es Porque puede insertar una serie de contradicciones en tu vida Que se tornarán inmanejables Con el transcurrir del tiempo Defiende lo que ya tienes Que del resto La vida se encargará Y te pondrá en el camino a la persona correcta Cuando llegue el momento Si eres mujer No confundas las cosas Ni pongas en riesgo Lo que quizá es Tu bien más importante por ahora El amor vendrá No hay que empujar hacia situaciones límite Que luego después Prácticamente te exploten en la cara No quieres eso No hagas eso Búscanos en Google Horóscopo dinero Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Dinero Finanzas Negocios Esta semana para ti Virgo Un exceso de responsabilidades financieras No hará más que bloquear tus futuros emprendimientos Tienes que saber cuándo decir que no Tienes que comprender cuándo se debe renunciar a ciertas cosas Y eso no es pérdida Por el contrario Se hará todo más fino Más preciso Más exitoso En suma No temas aplicar ciertos cambios Aunque para otros Sean de necesidad mortal Tu visión de las cosas es la que debe prevalecer Tu éxito es el que debe primar Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento No te has suscrito al canal Gracias por ver el video.